Fegasur ha abierto sus puertas en el recinto ferial de IFECA en Jerez de la Frontera durante el fin de semana. La feria ganadera será centro de atención de ganaderos y agricultores y público en general con 25 estandes comerciales. En la feria se muestran 435 cabezas de ganado, vacuno, ovino, caprino y aviar. El domingo tendrá lugar la subasta nacional incorporada al calendario oficial del Ministerio de Agricultura, donde se licitarán 29 cabezas vacunas de las razas retinta y limusina. Tenemos que fomentar que el valor añadido que se produce con nuestra producción, tanto agrícola como ganadera, se quede aquí en nuestra Andalucía, en nuestra provincia de Cádiz. Y en concreto aquí tenemos los estandes donde está la transformación de ese producto ganadero nuestro. Un momento importante el que tenemos hoy en la ciudad de Jerez, tres días que van a servir no solamente para esta exposición del ganado, sino también para que en el domingo podamos subastar esas cabezas de ganado, esas reces, y que haya ese encuentro entre los ganaderos de la provincia de Cádiz y aquellos que vienen de fuera de la provincia. La Diputación ha mantenido por cuarto año consecutivo el programa para el conocimiento de la ganadería y el entorno rural, con la participación de centros educativos de Jerez y este año también con alumnado de un ciclo formativo de grado medio de producción agroecológica de Chiclana.